mi cefia viene 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 el golpe que vienen detrás yo yo el golpe que vienen detrás no sé ellos no sé hostia qué buena picado hostia qué buena baila tú no 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 se va 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 ahí está joder no me puedo poner de pie está buena hay que está buena de verdad si no es un robalo está buena está poniendo va a poner pase antes no no sé mira tú cómo es de grande que está ahí si tiene que estar ahí que está ahí que es para bailar hombre es un robalo bueno el aire no es fondo porque no te marcaron esta. Vienen detrás, que vienen detrás. Sí, 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 sí. Venga, andad allí. Todo lo más para la orilla que pueda. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye, hombre! ¡Ahí está, Mike! ¡Sí! ¡Diseñado! Tengo que ir. ¡Ví! 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 Venga pa' acá. Venga pa' acá. No, no, no. Te des vueltas porque tiene que ir. Venga. Ahí está. ¡Vámonos! Bueno. Estamos buscándolo justo encima de las piedras. ¡Hostia! Esa que hacía una picada, ¿eh, qué? ¡Hostia! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Oh, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo vienen detrás! Mira cómo vienen detrás ellos. Es impresionante, ¿eh? Escúchame, si ahora han venido detrás, la siguiente hay picada. ¡Ira! ¡Viuو! ¡Viu y otra vez! ¡Viuən,oule! ¡Viu! ¡Viu, mg, gu, 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 gu... ¡Viuό! ¡Viu! ¡Viu! ¡Viu, gu... ¡Ví, gu, gu gu... y yo que me hago de trancado yo que me hago de trancado, loco ya está tranquilo, llevo ya un mes sin venir a pescar y yo, este es un pescado bueno, mira, 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 mira cómo se aguanta y yo, este es un bicharraco bueno, a ver si no se va, Mike me tiene el corazón que me va de siete cosas mira, 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 lo voy encima del agua ya es que no, es que no, claro, es bueno, ¿no? ah, hijo puta, viene robado si, por eso os alaba tanto, tío, el animático de todas maneras, mucho bueno no, 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 no no, 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 no no, 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 no